Comienza Boteo para apoyar al Centro de Rehabilitación en Benito Juárez, Cancún. Esperan rebasar la meta de más de 90 mil pesos para ampliar servicios para las personas más necesitadas. La titular del DIF, Atenea Gómez, dijo que es de suma importancia el apoyo de la población para ayudar a los pacientes con problemas de discapacidad. Pues pedirles la ayuda a todos los que nos ven, la ayuda a los medios de comunicación también. A través de ustedes crearemos la confiabilidad para que cuando nos vean en sus avenidas, en los semáforos, en las escuelas, en las plazas, acudan y echen el pesito al bote. De peso en pesito daremos el pasito este 2002. Cada mes se atienden a más de mil personas en el Centro de Rehabilitación, pero el espacio no es suficiente, se requiere de un mayor número de personas, especialidades y de equipo. Un boteo durante todo el mes en distintos puntos de la ciudad, con la ayuda de estudiantes, de damas voluntarias, de asociaciones civiles, de directores de la administración municipal, y pretendemos recaudar la mayor cantidad posible de recursos económicos que serán destinados a ayudar a las personas con discapacidad. Y es que muchas personas requieren de la atención, pero también de la difusión, ya que un buen porcentaje de personas sufre de algún problema, pero no asiste al doctor o al médico. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.